Soy papá y puedo peinar a mi hija, hacer de comer, guardar la ropa, barrer. Soy papá y puedo cargar con la pañalera y con mi bendición. Soy papá y puedo cocinar y atender a mis hijos mientras trabajo en casa. Soy papá y puedo cuidar a una bebé, a dos bebés. Y también puedo lavar ropa. También soy chef. Y los trases me hacen los mandados. Soy papá y puedo cambiar pañales todo el día. Es mi pasión. Soy papá y puedo hacerme cargo de la crianza de mi hijo. Así como cuidar de él mientras mamá puede tener tiempo para ella misma. Soy papá y puedo ir a hacer el mandado de mi hija. Soy papá, trabajo todo el día. Llego cansado a casa. También cambio pañales. Lavo platos. También ayudo a limpiar. Y también a lavar.